La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de Faros, presenta Hola, ¿qué tal amigos? Soy Selena Reyes del Taller de Canto Popular. En esta ocasión les traigo la tercera parte acerca de los registros vocales. Y concluiremos con lo que es la voz mixta. Les recordaré que anteriormente hablé acerca de la voz de pecho, donde la resonancia es más notoria en el pecho y en las notas graves, la voz hablada, y la voz de cabeza en las notas agudas que resuenan justo hacia la cavidad craneal. Y pues justo la voz mixta es este registro medio que une la voz de cabeza con la voz de pecho. El pasaje de un registro a otro o ese, digamos, ese cambio de voz o cambio de registro entre uno y otro, se le llama el pasayo. Y digamos que son los puntos de inflexión más complicados de lograr, porque la idea es que la voz siempre sea una misma y no se noten esos cambios drásticamente. Pero no se preocupen, eso se logra con entrenamiento vocal. Y bueno, el entrenamiento de la voz mixta une el registro de pecho y de cabeza en un mismo lugar de resonancia, permitiendo que se forme una voz homogénea. El uso de la voz mixta da una vibración muy cercana a la nariz y a los pómulos, y a los orificios que tenemos a medias cejas, más o menos, que es lo que comúnmente llamamos la máscara. Cuando se aprende a cantar, se utiliza mucho ese término, ya que son nuestros principales resonadores que nos van a ayudar a que la voz amplifique el sonido. Claro, todo esto en sincronía con la respiración y el apoyo correcto de la voz. El uso de la voz mixta es necesario, sobre todo, para los géneros populares. También para los géneros clásicos, pero en el género clásico se utiliza más hacia la voz de cabeza. Sin embargo, para el musical, para el canto pop, para el country, se utiliza más la voz mixta. Y bueno, pues para esto debemos desarrollar un excelente uso de la respiración, de la respiración diafragmática que conocemos, porque la idea es justamente mantener relajada la laringe en el paso de un registro a otro y que nunca se llegue a atrapar o a sentir que lo estamos haciendo desde la garganta. Para encontrar esa voz mixta, pues existen variedad de ejercicios. Los más conocidos son imitar el sonido de un maullido de gato, o el llanto de un bebé, las ambulancias, etc. Y a esto se le llama el twang. Es un sonido exageradamente nasal metálico muy usado en la música country. Sin embargo, ojo, eso no significa que la voz tenga que sonar de esta forma. Sí, es hacia los resonadores, pero dándole un espacio interno para que en nuestra cavidad craneal y todo nuestro cuerpo para que no suene de esta manera cuando estamos cantando. Son ambas cosas. Sí es hacia la máscara, pero también es hacia el espacio de nuestra cabeza, nuestro cuerpo entero. Y entonces, ¿cómo distingo? ¿Cómo sonaría una voz mixta? Bueno, recordemos, una voz grave sonaría así. Una voz de cabeza sonaría... Una voz mixta sonaría... Si se fijan, hay una combinación. No se sabe si está exactamente voz de cabeza, pero tampoco está como voz de pecho. Por eso es una voz mixta, porque utiliza ambas resonancias. Es una mezcla muy, muy padre. Y precisamente por esta mezcla a veces resulta ser el registro más difícil de dominar. Pero todo se puede lograr con el entrenamiento correcto. Y bueno, esta voz mixta va a depender del estilo musical que nos guste o que queremos cantar. Lo importante al hacerlo es entender que no es ni a través de la fuerza ni a través de la tensión que vamos a lograr hacer una voz mixta o camufladear los pasallos en los distintos registros. Ya que esto nos puede dañar severamente las cuerdas locales. Y bueno, amigos, con esto me despido. Espero que haya sido de gran utilidad. Son temas muy, muy amplios, pero a grandes rasgos. Espero que les haya ayudado para que aprendamos a distinguir nuestros tres registros en nuestra misma voz. Y bueno, recordemos quedarnos en casa. Seguiremos aquí por lo pronto, pero estaremos de vuelta en nuestra casa cultural cuando menos lo pensemos. Muchas gracias y hasta pronto. Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes Twitter arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Capital Cultural de América Quédate en casa ¡Salva vidas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!